Diego Corbalán es periodista especialista en análisis de redes sociales y me gusta un poco que nos ayude con datos, no con solo apreciaciones como las que hicimos recién nosotros, a ver cómo se están parando los usuarios de redes, cómo se está parando el gobierno y los distintos actores políticos en este nuevo espacio, en esta nueva arena de la política. ¿Cómo te va Diego? Adri Balaguer, buenas tardes. ¿Cómo te va Adri? ¿Qué decís? ¿Todo bien? No, por favor, por favor. Bueno, contanos un poco de qué va este trabajo, cómo son estos funcionarios del gobierno operando en el mundo digital. Bueno, en el último estudio que hicimos quedó consolidada la idea de que Patricia Bullrich es una suerte de mascarón de prueba para la comunicación del gobierno en las redes sociales y que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, es el referente de la narrativa de los medios, es decir, Bullrich es la que concentra mayor volumen de charlas en redes sociales y Caputo, el ministro de Economía, es el que recibe el mayor volumen de menciones de la cobertura de medios, un tema que le damos mucha importancia. O sea, se habla mucho de Caputo y de la economía, ¿no? Exactamente. Y Patricia Bullrich es más protagonista, más generadora de noticias y más voz. Exactamente. Y no necesariamente de seguridad, ¿no? Ese sería como un poco el... Es una vocera del gobierno. Es una vocera, es una vocera, exactamente. Sí, es una vocera. No necesariamente Bullrich es la ministra que logra mejor clima de charlas. Aliento contrario, te diría, porque es una de las que tiene sentimientos de charlas más negativos, ¿no? No es la que tiene la mayor negatividad, pero bueno, es una de las que está, digamos, en el lote de las más pasionadas. Y tampoco significa que Caputo sea el ministro del cual se habla mejor en los medios. Claro. Al contrario, es uno de los que tiene los climas de conversación o de menciones de medios más negativos. Pero bueno, son los referentes. O sea, ellos son los que de alguna manera catalizan las discusiones que en el mundo digital se registran sobre la gestión del gobierno, ¿no? Y escúchame, y Manuel Adorni, porque él es el oficial, ¿no? El vocero oficial. Y sin embargo, ¿actúa como tal en las redes o no? Sí, bueno, él en realidad tuvo protagonismo. Ahí estaba viendo los números históricos, por lo menos de lo que va de la gestión libertaria. Adorni tuvo protagonismo entre febrero, marzo y abril y parte de mayo. Después empezó el licuardo. Mirá, ¿y a qué se habrá debido? No, mirá, si hacemos un viaje del tiempo, en diciembre, en diciembre, la ministra que lograba toda la atención de las redes políticas era Bullrich, porque fue la novedad cuando se consolida su pase de Juntos por el Cambio a la Libertad de Banco. ¿Vos acuerdan la famosa reunión de Mauricio Macri, Bullrich y Milay, previo a la asunción? Lo que fue la propia... Bullrich fue un suceso digital, por decirlo de alguna manera, de la gestión libertaria. Y lo interesante es que lo sostuvo, ¿no?, ese lugar. Sí, lo perdió y lo recuperó. Mirá. Esa sería un poco la dinámica. Lo pierde, pierde ese centro, a manos de adorni, cuando Manuel se consolida como vocero. De hecho, Manuel está como segunda persona de peso, como segundo funcionario de peso, en la narrativa sobre la gestión de Milay, lo cual no es poco, teniendo en cuenta que además hubo otros protagonismos, como por ejemplo el de Victoria Villarreal, que fue creciendo, fue de menos a más, y logró, por ejemplo, en agosto ser la funcionaria de mayor peso por la negatividad que era toda esta discusión sobre su relación con el presidente. Pero bueno, Bullrich pareciera que está... Pareciera no, está nuevamente con protagonismo en aumento, y ahí le restó un poquito de peso a Adorni, a Villarreal, y al resto de los ministros que quedaron muy, muy retirados. Esto en la conversación de redes sociales, en los medios se dio otra dinámica. Bien. ¿Cómo estás viendo hoy, qué características le estás viendo a esta conversación en redes? Hoy arrancamos hablando de la violencia discursiva, de la violencia verbal que se replica en las redes a través de trolls o de militantes, ¿no?, virtuales. Y bueno, realmente un recrudecimiento que está haciendo la diferencia a lo que estábamos acostumbrados. ¿Esto es algo muy local? ¿Es algo que se reproduce en otros lugares del mundo hoy? La charla política está cada vez más virulenta, Adri, de eso no hay ninguna duda. No hay ninguna ninguna duda. En la Argentina está pasando. La charla sobre la gestión sobre los funcionarios de mi ley se viene negativizando cada vez más. Esto es un dato, es un dato, digamos, un dato innegable. Y la paradoja que yo vengo marcando, porque es un dato, es un dato que surge en nuestro análisis, es que mientras el diálogo cada vez es peor en redes, la cobertura de los medios sobre la gestión cada vez es mejor. Ajá, ¿cómo es eso? Y porque hay una suerte de, ¿cómo decirlo? A ver, hay como una suerte de encuentro. O sea, los medios, los periodistas, no entendíamos la gestión libertaria. No la entendíamos, pero no la entendíamos y no la compartíamos en algunos aspectos por el desorden en la toma de decisiones, por la no toma de decisiones, por lo caótico de la gestión en los primeros meses. Y eso se fue de a poco revirtiendo. Vos fíjate que el músculo político, por decirlo de alguna manera, que tiene hoy la gestión libertaria, no era el músculo que tenía en el verano, sino que nos vamos en el tiempo al verano. La mirada de los medios sobre la gestión era muy crítica. Mucho más crítica en comparación a lo que estamos viendo ahora. El pico de, digamos, del buen clima de las publicaciones, de la cobertura mediática, como llamamos nosotros sobre el gobierno, se dio entre junio y julio. Para mí, en lo personal, hay un día, hay un día incluso, hay una semana, que es la mejor semana de las gestiones libertarias, que fue la semana del 9 de julio. Porque mi ley consuma, primero que empieza a torcer decisiones del Parlamento, logra la ley base, logra que los gobernadores firmen el pacto de mayo en julio, y además hubo un valor simbólico muy importante con el desfile del 9 de julio, el día de la independencia. Ese día es como que hubo una... Se alinearon varios planetas en favor del gobierno, y después vinieron todos los problemas, que ya sabemos que vinieron, ¿no? Sí, 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 más vale. La cuestión del veto jubilatorio, veto universitario, relación con Villarreal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una caja de resonancia, sin duda. Es una caja de resonancia. Pero la figura sería que mientras en las redes, la charla sobre el gobierno va empeorando, en los medios va mejorando. Lo cual es un contrapunto interesante para seguir en ese acto. No, sobre todo porque el presidente después se pelea con los periodistas que están en los medios más masivos o más visibles, ¿no? Sí, sí. Y no cruza tanto a quienes le hacen señalamientos desde las redes. Diego, como siempre, muchísimas gracias. Muy interesante tu informe de Monitor Digital. Bueno, y estamos en contacto para seguirla. Un cariño grande, Adri, gracias por llamar. Chao, hasta luego. Diego Corbalanzi, un excelente analista político.